El mexicano Cardenal Tarcicio Bertoni se reunirá mañana en la tarde con el nuevo presidente del Consejo de Estado y de Ministros, Raúl Castro. La reunión es parte de la gira de siete días que el alto prelado realiza por la mayor de las Antillas. Luis Guardia amplía la información. De regreso a La Habana, el Cardenal Tarcicio Bertoni brindó este lunes una conferencia de prensa en la sede de la Cancillería Castrista. El número dos de la jerarquía católica negó haber solicitado una amnistía para los prisioneros políticos cubanos, aunque vio con beneplácito las liberaciones realizadas en los últimos meses. La liberación de algunos presos son gestos positivos que ayudan la reconciliación, que ayudan, que dan signos de esperanza. Por su parte, el Canciller Castrista informó que el secretario de Estado del Vaticano se reunirá en la tarde de este martes con el nuevo presidente del Consejo de Estado y Ministros, Raúl Castro. Bertoni había celebrado en la mañana del domingo, ante unas 6.000 personas, su tercera misa en la ciudad de Guantánamo. La presencia del Cardenal Italiano en la oriental ciudad marcó, además, el décimo aniversario de la creación de la diócesis Guantánamo-Garacoa por Juan Pablo II durante su visita a la isla en 1998. El Papa desea que este sea un periodo en el cual el pueblo cubano crezca unido y solidario, gracias al diálogo paciente y perseverante, gracias a gestos de reconciliación y de pacificación que abarguen a todos los sectores de la sociedad. El secretario de Estado del Vaticano se declaró fascinado por la música cubana tras acompañar el rezo de un rosario dedicado a la Virgen de la Caridad en su Santuario del Cobre en Santiago de Cuba. Ante unos 3.000 católicos que llenaron el templo y sus alrededores, Bertone se refirió en especial a los jóvenes cubanos. Yo no quiero flores, yo no quiero estampas, lo que quiero es Virgen de la Caridad. El cardenal Tarcicio Bertone había llegado al oriente cubano desde la central ciudad de Santa Clara, donde además de oficiar una misa, débeló una estatua enviada desde el Vaticano para ser emplazada en esa ciudad, donde Juan Pablo II celebró su primera misa en Cuba. Bertone, escogido por el Papa como Cardenal Camarlengo o su sucesor provisional, abogó por mejorar las relaciones entre el Estado comunista y la Iglesia Católica, al tiempo que dejó entrever que Benedicto XVI podría también visitar la isla. Luis Guardia Noticias, Radio. Gracias. 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 Gracias.